¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy es, ya saben, hoy es un día de un nuevo video. Ese video lo estoy grabando hoy el lunes por la noche. El día de hoy voy a reaccionar a un video que, pues bueno, este, quería hacer. Se llama Maile de la Clausura, de cuando yo salí de la escuela. Y, pues, tenía ganas de hacerlo, así que, pues, vamos hoy poco a poco a reaccionar a mi video que voy a hacer hoy. Antes que nada, no olvides suscribirte al canal, dale like a este video, activa la campanita de notificaciones cuando se notifique de un nuevo video y también voy a dejar un comentario que otro video quieres que reaccione. Pero, obviamente, lo tengo que descargar en mi celular para que puedan ver los videos que yo quiero reaccionar. Bueno, pues, el día de hoy vamos a reaccionar a la Clausura del CAM41. No, nada más dejarme cambiarle la luz. Sí, porque de no va a quedar bien hecho. Ahí está, ya está. Bueno, amigos, vamos a empezar con este video. Bueno, comenzamos bien. La verdad es que cuando yo vi el video, no lo vi completo, pero vi que una de mis compañeras condió cuando estaba bailando allá en la escuela, pues, sinceramente, pues, ¿qué les puedo decir? Bailaba bien, pero nunca canté. Bueno, bueno, pues, bueno, vamos. Algo que no saben, amigos, es que tuve que... Dios mío, perdón, es que me río, pero sí. No, es que en serio, o sea, yo cuando bailé en el baile del año, hace un par de años, ya creo que este año ya va con tres años del baile, pero cuando me inclinaba con la rodilla, así, así con la rodilla, se le dije, ya, ya, atiéndese, por favor, ¿cuándo se va a estar? No mames. No mames, les amo un poco, eh. Dice, ¡ya, váyanle bien! Ay, sí, después huele, rellona. I'll just keep on making the same mistakes Hoping that you'll understand Baby now Tengo que admitir que bailaba bien en la clausura Tengo que admitir que bailaba bien en la clausura o dijo otra cosa, no le entendí nada. Me da curiosidad que el maestro se de vuelta. Ah, ok, ya, 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 ya. Ahí está mi compadre Eduardo. ¡Saludos viejo! Sinceramente, Alejandro no bailaba muy bien cuando... Sinceramente, no bailaba bien cuando... Cuando hubo el baile de lo de la... Perdón, es que se mueve la cámara. No bailó muy bien Alejandro lo de la clausura, tengo que dar mi opinión. ¿Les gusta mi cabello calvo? Bueno, ya, condenamos. Bueno, pues, ese video, pues, sinceramente. Pero vamos a ver qué es lo que pasa después. Creo que ese video dura así, ya, no sé. Sinceramente, qué silencio más incómodo, de verdad. O sea, qué silencio más incómodo, ¿verdad? No quiero... No quiero arruinar este video, pero sinceramente, mi mato de serrafía no... No... No es perfectamente muy bueno para Adá, porra. Dios mío, no me lo puedo reer. En serio, lo estoy viviendo. ¡Era una porra! ¡Hija, jajaja! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío, 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 mío! Bien, ahora... ¡Listos otra vez para todos! ¡2, 3! ¡Ecaína, arriba! ¡Arién, arriba! ¡Arién, arriba! ¡Arién, arriba! ¡Arién, arriba! ¡Arién, arriba! En serio, que silencio más perturbador. Bueno amigos, hasta aquí el video. Ojalá que les haya gustado. Fue cortito, lo sé. Pero pues, ya saben. Repito, espero que les haya gustado. Se hayan entretenido a ver este video. Si quieren que este viernes haga un video especial. Si les volvieron a reaccionar a los videos del Khan41. Deja tu link a que yo lo vea. Y nos vemos. Hasta el próximo video.